Un amigo. Bueno, seguimos por Ruta 14, Leandro de Nalén fue el lanzamiento, o es el lanzamiento de la fiesta nacional de Navidad, con Valdi Bolemer, intendente electo, y Diego Sartori, la última fiesta de Navidad como intendente. Seguramente mucha emoción. Sí, la verdad que sí. Bueno, agradeciendo a un equipo maravilloso, que es el equipo nuestro, el equipo de la gente, que trabajamos todos juntos. Esta fiesta no se puede hacer de otra manera. Agradecerle a ustedes, a la gente de Oberá, acá hubo mucha prensa Oberá hoy, a la gente de Oberá que siempre viene y participa en esta fiesta. La fiesta sin gente no es fiesta. Y bueno, por supuesto que sin la ayuda del gobierno de la provincia de Misiones, esta es una fiesta como parte del circuito turístico, religioso, política de Estado del gobierno provincial, no se podía hacer. Así que contentísimo y cerrando una etapa, dejando en la mano de mi amigo la posta y se da también, como dijo Norma Lunge, algo que por ahí no se da en otro caso. Abro yo la fiesta y continúo a mi amigo en la Sierra El. Así que bueno, ¿qué más podemos pedir? Agradecer a Dios. Marcelo Dacher habló de 600.000 personas ya en estos años de fiesta de la Navidad y ahora hay que proseguir, Valdi. En primer lugar, agradecer a Dios y estamos orgullosos de vivir en Leano Nalemi y seguir trabajando en esta ciudad. Felicitarle, ¿no es cierto?, a la comisión, a Dacher, ¿no es cierto?, y por supuesto a Sartori por este trabajo tan preciso y por supuesto a toda la comunidad, a todos los participantes. Hay un gran taller que quedamos sorprendidos. El propio intendente quedó sorprendido donde las escuelas están trabajando muy bien, se hicieron muchas cosas nuevas, donde las escuelas empiezan a cortar, a soldar y eso nos da un... nos sentimos orgullosos porque nuestros hijos, nuestros nietos van a estar aprendiendo cosas en la escuela donde va a estar en la fiesta del litoral de la Navidad. Para nosotros es un orgullo y es un desafío más importante para continuar con más ganas, con más fuerza y por supuesto con toda la comunidad. Participar, toda la gente participa muy bien, es una ciudad que viene creciendo mucho y lo queremos mezquinar, lo queremos llevar en el corazón, por eso en primer lugar agradecí a Dios y tenemos un gran equipo trabajando, así que seguramente nos va a ir bien. 20 años venimos trabajando junto con el amigo Sartori y hoy no se va a Sartori, Sartori se va a otro lugar a colaborar y seguir trabajando. Nos tiene que ayudar porque va a estar en la Nación y desde la Nación va a trabajar con la provincia y la provincia va a trabajar con nosotros. Yo también quiero agradecer mucho a nuestro gobierno de la provincia que siempre está presente, en esta fiesta también está muy presente, así que la idea es trabajar y seguir creciendo todos juntos. Diego, por último la invitación formal de parte tuya para todos los misioneros. No hay que perderse esta fiesta, primero porque es un sentido de preparación al 24 de diciembre que vamos a conmemorar el nacimiento del Niño Jesús. Venir al EMM el 6, 7 y 8 significa venir a ser la previa a la Navidad, a ponerse en la antesala de renacer de nuevo como persona que somos. 6 noches la fiesta, artistas de primer nivel, no solamente a nivel nacional, sino también local, lo mejor nuestro, de siempre. Y de las 6 noches, solamente 2, se pagan 150 pesos la entrada. No hay excusa para no venir al EMM. Maldi Gollenberg, Diego Sartori, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted, muy amable. Gracias, Rolpe 14. Gracias.